Buenas tardes a todos, ¿cómo estáis? Cuando tenemos varios periféricos de vuelo en nuestro cockpit, el mapeo de teclas en DCS puede convertirse en algo tedioso, sobre todo cuando no logramos identificar por qué, sin tocar nada, el avión o helicóptero se comporta de forma extraña si aparentemente tenemos todos los ejes y botones bien asignados. La razón de esto suele ser que hay dos o más ejes mapeados en la misma función, pero no nos damos cuenta. Y es que cuando tenemos muchos periféricos conectados, DCS les asigna funciones automáticamente que interfieren con lo que nosotros hemos programado. Hoy quiero compartir con vosotros el método que yo sigo para evitar que esto pase. Bien, pues lo primero que hago yo cuando quiero mapear un módulo nuevo es irme a opciones, controles, elijo el módulo y aquí vais a ver lo que os digo. Por ejemplo, vamos a elegir el C101 Eco Bravo que yo no lo tengo mapeado. Entonces, hacemos scroll hacia abajo y si veis aquí hay teclas mapeadas en los mismos botones. O sea, por ejemplo, las vistas están mapeadas en varios periféricos que yo tengo aquí. Como veis, los periféricos que tengo, pues nada, el colectivo de helicópteros, el Super Taurus, varios MFDs, los pedales, Total Controls, una base de Virpil con un joystick, otra base de WinWin con el joystick del F-16, en fin, un montón de cosas. Y además, tenemos aquí los ejes. Esto es lo que crea conflicto realmente, los ejes. ¿Veis? El pitch está en el colectivo de helicópteros, en el Super Taurus, en la botonera de Total Controls. Si nos movemos más hacia la derecha, vemos que también está en la base del F-16, en un eje de la UFC y aquí también en el joystick del F-18 con la base de Virpil. O sea, que el pitch está varias veces asignado. ¿Qué hago yo para desasignar? Y además, fijaos, el roll, el rudder, el thrust... Todo está asignado varias veces. Esto es lo que crea conflicto y por eso, cuando nosotros mapeamos algún eje donde nosotros realmente queremos, se comporta de forma diferente, pues a lo mejor retrasa gases sin que nosotros lo hagamos o lo que sea y es porque está creando conflicto precisamente con todos estos mapeos duplicados. ¿Cómo soluciono yo esto? Bueno, pues yo voy al módulo C101, All Bad Axis Commands y entonces reseteo todo, o sea, limpio todo. En mi caso le doy a Clear All, elijo el módulo. Aquí hay que tener mucho cuidado de no elegir todos los módulos, simplemente el que queremos resetear. El C101 Eco Bravo, le damos a Yes y ha borrado absolutamente todo, tanto de la página de los botones como la página de los ejes. ¿Qué pasa? Que nos ha quitado también las asignaciones de teclado como las asignaciones del ratón para mover la cámara en vista externa. Esto se soluciona de una manera muy fácil. Pulsamos Keyboard, seleccionamos el teclado y pulsamos en Reset Category to Default, Yes y ya tenemos todas las teclas otra vez asignadas como tiene el perfil original. Y para el ratón, lo mismo para mover la cámara en el ratón, vamos a Ejes, vamos a Ratón, seleccionamos Mouse, la columna de Mouse, Reset Category to Default, Yes y ya tenemos aquí otra vez la cámara, ya podremos mover la cámara en vista externa F2, F11 y demás. Y ya está. Ahora lo único que tenemos que hacer es mapear los ejes del avión, los botones y todo en nuestros periféricos, pero ya con la seguridad de que no hay nada más que haga conflicto con ellos. ¿Veis? Porque está absolutamente todo limpio. Y bueno, pues este es el método que uso yo. Resumiendo, es entrar en el módulo, limpiar el módulo completamente, todas las asignaciones, restablecer las asignaciones de teclado y de ratón, de teclado en la parte de All Bad Axis Commands y el ratón en Axis Commands, aquí. Y luego ya, pues mapear. Como digo, es el método que uso yo para que no haya conflictos con ningún módulo. Bueno, pues nada, este ha sido un vídeo muy cortito. Espero que os sirva este método que uso yo para mapear los nuevos módulos y no tener conflictos. Así que cualquier cosa me lo dejáis en los comentarios. Muchísimas gracias a todos. Un abrazo y hasta el próximo.